democracia, la democracia del punto fijo, bueno, dijo un montón de cosas que el secretario del organismo, por ejemplo, Alejandro Meneses, censura cualquier comunicación que llegue al Consejo Nacional Electoral. El tipo es el que decide lo que entra o no entra a la oficina de los rectores. Esto es un abuso tremendo, tremendo. También denunció que en algún momento tuvo que entrar a su oficina con la ayuda de la Guardia Nacional porque le tenían bloqueado el acceso de su oficina. Voy a leer un poco para ustedes la declaración. Se acabó el tiempo de la prudencia. Fui el único rector que salvó su voto cuando el vicepresidente Carlos Quintero llevó a la sesión el tema de las tarjetas. La votación fue cuatro a uno. Sin la prudencia no hubiésemos podido salvar la tarjeta de la unidad, destacó el rector. El país necesita saber qué opinan cada uno de los rectores. Amoroso cree que el ente comercial es como la Contraloría, donde decidía él todo. En el poder electoral no se respetan ya ni las formas. Sin embargo, para todo me entiendo con el vicepresidente Carlos Quintero, que también es prooficialista, pero es un técnico electoral, a quien sí le preocupa el tema de la institucionalidad, a pesar de su posición política. Y tampoco está cómodo con la situación, afirmó del fino, del pino, en una entrevista con la periodista Carqués. El rector, Juan Carlos del Pino, afirmó que el Luis Amoroso descartó unilateralmente la invitación a la Unión Europea. Claro, siempre iba a tener la mayoría porque la mayoría la logra con los otros dos votos del PCV, pero se pasa por donde no le da el sol los votos del PCV. Toma la decisión el solo. Elvis Amoroso es un personaje, diría alguien por ahí, un viejo adeco, pero de los malosos. Lo vinculan al caso de los jeeps, cuando se perdieron unos jeeps que se compraron para la candidatura de Jaime Lucinchi y unos jeeps de esos se perdieron. aparentemente Amoroso estuvo vinculado a ese a esa a esa conducta, esa conducta inmoral en Acción Democrática cuando era militante de Acción Democrática. Y es obvio que Amoroso está colocado en el Consejo Nacional Electoral como un espantapájaro para espantar los votos de la gente, para intentar hacerle creer a los ciudadanos que no que no 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 va a poder no va a poder ganar la elección. También noticia muy importante, mis queridos amigos, ayer Edmundo González Urrutia le hizo la señal de costumbre a Nicolás Maduro con la solicitud de Maduro de que se firme un acuerdo en el Consejo Nacional Electoral para que el resultado sea acatado por todos. El doctor Urrutia le dijo, pero si usted no cumple el acuerdo de Barbados, usted no cumple nada, lo viola todo, ¿cómo nos viene a pedir a nosotros que firmemos un acuerdo? ¿Cómo me va a pedir a mí que yo firme un acuerdo con usted cuando usted es un vulgar mentiroso? Palabras más, palabras menos. Bueno, no lo dijo así Urrutia porque él no habla así, lo pienso yo y lo dijo, si usted no cumple nada, quien no cumple es un mentiroso, pues quien no cumple viola todas las normas, viola todas las normas. Entonces Urrutia le ha dicho, no chico, no voy, no te firmo nada. Por allá lo llamó Jorge Rodríguez Cobarde. Ahora, yo no necesito, y les insisto, yo no necesito que me firmen un acuerdo político para que se cumpla la Constitución. Se supone que yo no debo, que yo no debo necesitar firmar un acuerdo político para que se cumpla la Constitución. Que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su trabajo. Y si no lo cumple, lo vamos a denunciar en todas las instancias planetarias. Y que Nicolás Maduro se olvide que si en Venezuela hay un fraude, el doctor Emundo González y los que creemos que tiene que haber un cambio político en Venezuela, nos vamos a quedar callados. Nos vamos a quedar callados porque le firmamos, porque él pide que le firmemos un acuerdito en el nombre, no en el nombre de Dios. Eso es un decir mío. No, 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 no. El voto del presidente del CNE pesa igual al del cualquier rector. Esto lo dice Vicente Díaz. El rector Vicente Díaz recordó este martes que el presidente del Consejo Nacional Electoral no puede tomar decisiones por encima de los demás rectores sin la aplicación de una sesión que conste en acta. Pero es lo que está pasando, según el rector Juan José del Pino. Quiero hacer, mis queridos amigos, un comentario. Anoche estuve en una asamblea de ciudadanos, de vecinos, entre el barrio El Mamón y el barrio Chino Julio. Son barrios del oeste de Maracaibo. Para los que no están en Maracaibo, barrios, bastante pobres, muy pobres. Era una reunión con gente pobre. Era reunión con indígenas en líneas generales. Creo que la mayoría eran indígenas. Cuando llegue la persona que nos invitó a su casa, lo primero que me dijo fue no vaya a hablar mucho de los partidos, porque esta gente desconfía de los partidos. Me causó alarma porque pensaba yo que esto era exclusivo de la zona más urbana de la ciudad o de las ciudades, en este caso de Maracaibo, donde la campaña antipartido ha sido tan fuerte que los partidos están como mal parados. Y resulta que no. Que también a esas zonas ha llegado la campaña antipartido. ¿Qué me preocupó de todo esto, mis queridos amigos? Me preocupó, evidentemente, que la gente crea que los partidos son unos sacos de alacranes. Como decía aquel general que militaba en el chavismo, que hizo esa definición del partido Quinta República, él dijo eso es un saco de alacranes. Es muy malo que la gente piense que los partidos son un saco de alacranes. Es muy malo que la política, que los partidos hayan cometido errores como para que la gente piense que somos un saco de alacranes. Es muy malo que la campaña antipartido haya producido ese efecto. ¿Y por qué ha producido ese efecto? ¿Y por qué es malo que haya producido ese efecto? Porque la última gran campaña antipartido que se libró en Venezuela fue en el año 76, 77, 78. Y esa campaña antipartido fue la que trajo, de algún modo, que los venezolanos viéramos en Hugo Chávez un hombre... A Hugo Chávez lo veía la gente de diversos modos. Lo veía como un hombre fuerte porque era militar. Lo veía como por fin un hombre decente. Un montón de cosas eran las características que la gente le atribuía a Chávez. No porque Chávez tendría esas características, sino porque la oposición partidista estaba rayada, completamente rayada. Eso es muy malo. Todo eso es muy malo. Entonces, hay que corregir cómo nos hemos comportado los dirigentes de los partidos políticos en los últimos años. Eso hay que corregirlo. Hay que adecentar la política. Hay que devolverle prestigio a la política. Hay que devolverle decencia a la política. Uno. Dos. Sin partidos políticos nos queda la dictadura. De izquierda o de derecha. Pero lo que viene es la dictadura. Tres sin partidos políticos no podemos enfrentar a Nicolás Maduro, por lo menos en las mesas electorales. Porque los que presentan testigos de mesa son los partidos políticos. Así que, que la gente piense que desde...